Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar a instalar en MIUI 10, en Android 8, Oreo El X-Pos M2 Redmi Note 5 Desconozco si se puede utilizar en las ROM AOSP Mucha gente dice que bueno, que ya teniendo Magix, pues para qué quieres X-Pos Pero sigue habiendo módulos muy interesantes en X-Pos Como Flat Econ, que ya lo vimos en mi canal anteriormente Gravity Box, que bueno, tampoco lo he utilizado pero seguramente esté para instalarlo Y bueno, y alguno que vosotros ya conozcáis A mí uno que me molaba muchísimo era AppSetting El cual podías cambiar la densidad de pixeles de cada aplicación Y esto venía muy bien por ejemplo, por si utilizabas por ejemplo Twitter Y Twitter no se puede aumentar la fuente del dispositivo O sea, de la aplicación tú cogías, instalabas AppSetting Y ponías la fuente más grande de Instagram o menos grande de Twitter De lo que tú quieras, podrías manejar a tu antojo la fuente del terminal Entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo os voy a traer cómo se instala Lo vamos a hacer paso a paso Y bueno, pues ya cada uno que le dé el uso que necesite, quiera O vea los módulos que más le convengan Bien, dicho esto, vamos a descargar tres archivos Dos módulos para Magix O Magix Y el APK Installer del X-Pos Bien, yo ya lo tengo en una carpeta Me voy a ir donde lo tengo ubicado para que lo veáis Y así lo vemos todo a conjunto Lo tengo en mi tarjeta SD Lo tengo en mi carpetita de Redmi Note 5 Y en X-Pos Vais a ver tres cositas Dos módulos, que son los dos primeros Que se llaman Magix X-Pos Y dos que se llaman Magix Riru Core Estos dos son muy importantes tenerlos Obviamente, no sé qué función son de cada uno Pero hay que instalarlo sí o sí Para tenerlo Voy a bajar un poquito el brillo Porque se ve que si tengo mucho el brillo El vídeo deja de tener luz Bien, dicho esto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a Magix Lo tenemos por aquí Magix Si queréis instalar la actualización La instaláis Si salta alguna Yo en este caso Le voy a decir que no No, gracias Le damos a los tres puntitos De aquí arriba Y le damos al apartado de módulos Todos estos son los que yo utilizo ¿Vale? En mi día a día Pero como quiero instalar X-Pos Para enseñaroslo Vamos a darle al simbolito Más Vamos a irnos a la carpeta En este caso Ya me la ha detectado Pero vosotros vais a la ubicación Y vamos a instalar uno Y luego el otro Y luego vamos a hacer el paso Como os lo digo Bien Lo primero que vamos a hacer Es instalar el primero El que pone X-Poset Este que estáis viendo aquí Vamos a esperar Y le damos a cerrar Le damos al siguiente módulo Y le damos al que pone Riru Core Esperamos Que se copie Y listo Ahora lo que vamos a hacer Es reiniciar Vamos a esperar Que se reinicie el terminal Para poder instalar nuevamente El APK Yo lo tenía ya O sea Antes de hacer los vídeos Solo hacerlo varias veces Para que no haya ningún tipo de error Pero en este caso No he podido probarlo En AOISP Ya os lo digo Porque bueno Estoy ahora mismo Con la Xiaomi EU La semanal Y me va bien Me va muy bien Entonces pues bueno Vi el vídeo Quise probarlo Esto siempre recomiendo Hacerlo con un backup previo ¿Vale? Porque bueno Por lo que pueda pasar Y yo me intentaría Primero informar Si vale Para la versión Android 9 Etcétera Que no lo sé Que no lo he probado La verdad Pero bueno Haciendo un pequeño backup En TWRP No creo que tengáis Ningún tipo de problema Bien Ya hemos instalado Los dos módulos Vamos a revisar Que estén los dos instalados Vamos a no gracias Vamos a módulo Y vamos a ver Que tengamos Los dos Que hemos instalado Que es el Riru Core Y el Riru Xpos Los tenemos los dos aquí ¿Vale? Bien Ahora nos vamos a ir A la carpetita Que teníamos antes Y vamos a instalar El Xpos Bien Yo voy a ir A la tarjeta SD Me voy a ir A Redmi Note 5 Donde lo tengo Mi carpetita Xpos Y voy a instalar El APK Del Xpos Vamos a esperar Y vamos a abrirlo Dice Ten cuidado En algunos casos Su dispositivo puede no iniciar En este caso Ha iniciado Si nunca antes Habías escuchado Acerca del soft brick O sea Un brick De software O el bot lock Que es cuando se queda En la pantalla inicial O si no sabes Como recuperar El terminal Mejor no te instales Xpos O sea Si no sabes manejarte Pues obviamente Desinstalas Yo le voy a decir Que no me lo muestre más Le doy a aceptar Y listo La versión Es esta que estáis viendo aquí Lo digo por si queréis En un futuro buscarla Porque el enlace no vaya Lo que sea Pero si me avisáis Con los comentarios Pues lo vuelvo a resubir Y listo Pues simplemente Ya tenemos instalado El Xpos Aquí ya Cada uno que se maneje Como quiera Se va descargando Los módulos Yo en este caso Tengo iPhone Que es para cambiar La fuente del sistema Pero me gusta hacerlo Por Magix Y después Pues bueno Tenemos una cantidad Infinita de módulos Que esto no significa Que todos los módulos Sirvan para el Redmi Note 5 Significa Que están todos Metidos aquí Como si fuera Una biblioteca ¿Vale? O sea Tú vas con tu dispositivo Vas tú Y tienes una biblioteca Enorme Pues tienes una sección En este caso Redmi Note 5 Que a lo mejor Hay dos módulos Que no lo sé Que no lo he buscado Y a lo mejor Para un Nexus Pues tienes Cuatro estanterías Entonces os digo Que siempre Habrá que mirar dentro Pues por ejemplo Imaginaros que Yo quiero instalar No quit Sign carrier Pues les vamos Por ejemplo ¿Qué versiones hay? Oye pues estos son Los cambios que hay Descargamos O lo guardamos Oye ¿Qué cosita hay? Pero si no estás Familiarizado O sea Si no sabes Si va a funcionar O no Pues te vas a soporte Que es donde está El enlace de XDA Y allí te recomiendo Que te registres Y le des un mensaje Diciéndole si funciona O no funciona Tal módulo Muy sencillo Os digo que no tiene pérdida Por lo menos en MIUI 10 Y en la versión de Oreo Que es muy sencillo De instalar Y nada Si queréis probarlo En Android 9 Mi recomendación Es que hagáis Por TWRP Un backups Y luego lo probéis Oye que da un briqueo Pues vais al TWRP Recuperáis El backups O sea Vuestra ROM completa Recomendación mía Yo es que no uso Tanto XPOS ¿Vale? Ya sabéis que yo Bueno Yo con Magix Y poco más Voy más que chuto Y Tampoco he encontrado Un módulo Que tú digas Tengo que tener XPOS Sí o sí ¿Vale? Tampoco O sea Desconozco también Si por ejemplo XPOS Hace entre comillas Algo más que Magix O hay un módulo Un super módulo Que tú digas Que hay que instalarlo Sí o sí Lo desconozco Si tú por ejemplo Te entiendes Entiendes más que yo De XPOS Pues bueno Si tú lo quieres instalar Te lo instalas Te instalan los módulos Que tú creas Que van a funcionar Y listo No hay ningún tipo de conflicto Entre Magix O sea Los módulos que tengas Ya instalados en Magix Con XPOS A no ser que te pongas Como un log A instalar Todo lo que vas a hacer La tienda Pero bueno En este caso Yo no tenía ningún tipo de problema Así que nada chicos Un vídeo muy cortito Un vídeo que sé Que os va a gustar A la mayoría Si descubro Porque bueno Ya os digo Yo siempre suelo traer cositas En función de la ROM También que tenga Si por ejemplo Veo que funciona Para ambos Para ambas versiones Por así decirlo Para las Custom ROM MIUI Como para las AOSP Pues haría otro vídeo Bueno Esta es la parte de MIUI Y esta es la parte De AOSP Haría un corte aquí Y diría Mira pues Esto es la parte de MIUI Y a lo mejor Estaría en la ROM Google Pixel Y os diría Bueno pues ahora Os voy a enseñar Como se instala Pero en este caso Simplemente He visto como se instala Para MIUI Y tampoco quiero arriesgarme A que tengáis un briqueo Ni absolutamente Nada que ponga en riesgo Vuestro dispositivo Bien Bajar O sea Usarlo bajo Vuestra responsabilidad Es muy Ya teniendo el volvado Abierto Siendo usuario root Y teniendo XPOS Puedes formarla Muy muy en grande Y esto no es lo típico Que luego te vas a MiFlash Flasheas la ROM Y listo Sino que te puedes cargar A nivel interno Obviamente si te pones A instalar como un loco cosas Y te puedes quedar Con un latrillo Así que Mucho ojo Preguntar siempre En XDA Es un foro Que bueno Para el que no lo conozcas Está en inglés Pero Ya incluso con SwiftKey Podéis incluso hablar En inglés O sea Si os vais por ejemplo Imaginar que esto es XDA Os dais el símbolo más Vais al traductor Que creo que estaba así No me equivoco Aquí Y si ponéis por ejemplo Hola O sea viento Lo cambiamos así Yo pongo A ver A ver que me estoy liando Yo pongo Hola Ah vale Se está escribiendo arriba Que soy imbécil Vale Si por ejemplo pongo Nos vamos al traductor Y yo pongo Hola Esto sirve Para El Redmi Note 5 Entonces Lo que estamos escribiendo arriba Ya es el texto traducido Entonces Luego ya Es cuestión de Traducir las respuestas Por eso os digo Que el que no sepa inglés Que ya a día de hoy Hay absolutamente de todo Y que os informéis Antes de instalar cualquier módulo Como un loco Así que nada chicos Espero que os haya gustado Me encantaría Como siempre digo Hacer una recopilación De los mejores módulos De X-Post Y los mejores módulos De Magix Pero os lo traigo En pequeñas porciones Porque Evidentemente No a todo el mundo Le gusta Todos los módulos Se van a encajar Con 12 minutos de vídeo Que no le gusta Entonces yo lo traigo En pequeñas porciones Y un vídeo Pues dura 4 minutos Si tú quieres instalar Pues oye Como os enseñé La barra más grande Más ancha O más pequeña O a otro A lo mejor le interesa el sonido Y vais directamente A la sección que os guste No vais comiendo Vídeos y minutos Así al azar Así que nada chicos No me entretengo más Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Compartidlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima